Se que se muere por tenerte Y yo me niego a ir a rogarte ¿Qué más da si ya no me quieres, mi amor? Si ya planeaste tu partida Y de tu mente borrarías Todas las veces que yo te hice el amor Y que te bese, que te lleve una y mil veces Los lugares que tú quieres Que te haga muy feliz Que te recuerde que a ti no te conviene Que se esfuerce por tenerte ¿O te vas a arrepentir? Crea solo tu decisión No me interesó tu traición Y si piensas que estás con alguien mejor No me interesa tu elección Y así suena Guillermo Rubio, mi amor Conmigo no te hagas la fuerte Si quieres irte solo vete Que otros brazos pueden resultar mejor Y que te bese, que te lleve una y mil veces Los lugares que tú quieres Que te haga muy feliz Que te recuerde Que a ti no te conviene Que se esfuerce por tenerte ¿O te vas a arrepentir? Crea solo tu decisión No me interesó tu traición No me interesó tu traición Y si piensas que estás con alguien mejor No me interesa tu elección